Quique Matamitos presenta Hermoso animal Se defiende Hace un sonido Y pues ya la deje en el agua En el árbol Ahí está el tamaño de mi mano Para que se den una idea del tamaño de la oruga Investigando más a fondo Me di cuenta que se trata de la oruga de la polilla Pachilia Cises Cises Que pertenece a la familia de los esfingidos Hace un sonido